La invitada que tenemos ahora, yo la sigo desde hace rato, porque todo lo que tiene que ver con cuidado de la piel a mí me atraviesa, he probado millones de cosas. Acá hablamos, viste, que todos cuando tenés granitos y marcas, lo primero que hacen es decirte, y no probaste con... Entonces, una ya tiene una expertise y seguís a distintas páginas. Y para mí tiene el mejor invento para personas que le chocan los muslos, que es la Paz Patina. Pero porque ella es Dada Tina, bienvenida a Dada Tina. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todos te dicen Dada Tina? Daniela López. Dada me dice. Dada. El mejor invento, y te voy a decir, años de mi infanto-juventud, paspándome, hasta que descubrí que tenés... Este es como... ¿Qué es? Es como un stick. Es un stick anti-roces. Una barrita, digamos. Le apodaron Paz Patina, porque me llamó Dada Tina. Pero sí, yo le digo el lanzamiento más egoísta, porque literalmente lo hice para yo no rozarme más. Y no me imaginé el impacto que iba a tener, que ahora es nuestra mejor venta en Europa, ahora está llegando a Uruguay en dos semanas. La verdad es que no me imaginé el impacto que tendría. ¿Qué tiene justamente ese, por ejemplo? Ese tiene manteca de karité, tiene aceite de palta, aceite de coco. Es súper nutritivo para la piel y ayuda a que deslice y entonces evite la fricción y el roce. Claro. Bueno, ahora yo lo pienso en los muslos, pero puede ser también... No, todo lado. Cualquier cosa que roza. Como un ejemplo. Paz Patina. Muy bueno. ¿Por qué tal es un festival, por ejemplo? Ideal. ¿No? ¿Un festival que vas a caminar mucho que esto del otro? Ahí, clave. ¿Te preparas antes y vas a encapular? Para todos, todos los días me llegan mensajes con usos nuevos. Me llegaron mensajes el otro día de un grupo de padres del Austral de pacientes bebés con miel o melingocele que tienen unas valvas que les rozan y les lastiman. Y en el hospital usan todos el antirroce para eso y se lo recomiendan. O sea, tiene usos infinitos. La verdad es que es increíble y me entero de los usos porque me los van mandando. Claro. Es una cosa que no se puede creer. Porque no se te ve. Yo lo había invitado para eso. O sea, para implantes cocleares, para las personas que tienen problemas de audición, para que no les roce. O sea, literalmente para todo. Es increíble. ¿Y eso cómo es? ¿Se patenta? ¿Cómo tenés que hacer? Nosotros tenemos como la fórmula patentada, el nombre patentado, todo. Y después, obviamente, van a salir nuevas marcas. Ya salió otra marca. Hacer su homenaje, su versión, claro. Un tributo. Pero el nuestro es el primero de Argentina. Y tengo mucho orgullo en decirlo. Y es como el que lo asocian a mí automáticamente. Necesito siempre ir a películas cuando está Ari Gergo de acá. Pero hay una muy buena, una India. Que es justamente sobre el hombre que avanzó en lo que es toallitas femeninas para las mujeres. Que eran mega tabú en la India. Y también, como que digamos, revolucionó la parte de salud de la India. Es un documental. Sí, sí. Ahí te lo digo. Hay una peli también muy, muy buena. Y me hizo acordar a eso. No sé si es digno de una peli. Pero a las Muldonas nos vino bien. No, pero lo estás contando. Agradecías por siempre. Vos te pensás, en serio. No te ríes porque es verdad. Para quien no conoce a Daniela López, Dada, Dada Tina en sus redes. Es licenciada en instrumentación quirúrgica. Esto me acabo de enterar ahora. Y cosmetóloga profesional. Yo pensé que eras dermatóloga. No, cosmetóloga. No, porque seguramente es abismal la diferencia. Pero no es la primera vez que seguramente piensan que sos dermatóloga. Sí, es súper común. Pero no, dermatóloga hiciste medicina. Después hiciste la residencia de dermatología. Mientras cosmetología es un año. Las especializaciones pueden ser un año más. O sea, podés como hacer diferentes cursos con diferentes orientaciones. Pero no, nada que ver. O sea, la cosmetóloga trata piel sana. La dermatóloga trata piel que tenga alguna afección puntual. Y es un trabajo súper interdisciplinario. Yo trabajo con un montón de dermatólogos. Hago un montón de colaboraciones. Yo no atiendo. Estoy siempre de lo que es detrás de escenas. Y es súper lindo porque trabajamos de a dos. Porque la realidad es que a los dermatólogos no les enseñan en la residencia que es un agua micelar. Que es una doble limpieza. Y eso es un conocimiento que tiene más la cosmetóloga. Entonces como que se van nutriendo el uno del otro. Claro. Vos eras en instrumentación quirúrgica. ¿Hiciste la carrera? ¿No ejerciste? Sí, ocho años ejercí. Sí, especializaba en traumatología y ortopedia. En especial en rotura del ligamento cruzado anterior. No, ni lo digas. En hombro. Sí, y en columna los últimos años. Sí, me encantaba. ¿Y qué onda? ¿Cómo hiciste? No, y no me daban los tiempos. Era un trabajo full time. Vino la pandemia. No había quirófano. Entonces empecé a crear contenido. Y como que eventualmente saqué mis primeros productos en colaboración con ACF. Y era como, bueno, tengo que elegir. Y la verdad es que no estaba volviendo el quirófano. Entonces dije, bueno, nada, me quedo con esto y pruebo. A fondo con esto. Pruebo. Porque yo me acuerdo que el primer contenido que vi de Dadatina, creo que me había llegado, había visto algo antes, porque vos trabajás con una marca específica. ACF. ACF. Pero María Becerra había contado que yo tenía mucho acné. Casi me muero. Y compartió en Vogue. En Vogue. Es que Vogue hace blogs con celebridades, con cantantes, para preguntarles cuáles son sus rutinas de limpieza o cómo se maquillan. Y para Vogue España saca el producto, el gel de limpieza. Los tres productos. Yo casi me muero. De repente eran las cuatro de tarde. Yo estaba trabajando súper tranquila y de repente me llegan un montonazo de mensajes, pero como te digo, miles y miles. Me empiezan a subir los seguidores de a miles. Y era porque María Becerra, o sea, Vogue había publicado su rutina y María Becerra estaba ahí tranqui diciendo, este es el gel de Dadatina, me encanta, este es el serum de Dadatina, me encanta. Es desmayada. Y yo no se lo mandé. Pero la hermana usaba los productos y le dijo, che, estás con un brote de acné, tomá, esto me sirvió a mí. O sea, flor de publicidad y encima la apagó. Sí, sí, increíble. No, no. Yo casi me muero. ¿Pero qué se hace? ¿Es prepararle un container para mandarle a María Becerra? Lo tiene disponible, lo tiene disponible. Por eso no, pero yo para saber cuál es la reacción. Sí. No, al día de hoy yo le mando todos los productos y a veces ella sube alguna historia y salen los miedos de fondo y yo con eso ya estoy desmarchada. No, pero la pregunta va por ese lado. O sea, ¿cómo aprendes a hacer? Claro. Porque hoy obviamente sos una marca en sí misma, pero ¿cómo fuiste aprendiendo eso? Y si podés darle consejos, viste, por ahí a la gente, ¿no? ¿Cómo aprendí de la estrategia de marketing o de piel? No, de boca en boca. Nosotros somos una micropime muy chiquitita. Entonces, de boca en boca, exacto. Se fue pasando lo mismo, el antirroce pasó lo mismo. O sea, fue un lanzamiento que yo se lo comuniqué con mi comunidad y eso se amplificó un montón. El otro día Abel Pinto subió una foto a Instagram y están mis productos ahí en la foto como que usó eso para prepararse para el recital que dio. Y es como que no lo puedo creer y es así, es el boca en boca. Pero también tiene que ver con vos como creadora de contenido. ¿Vos por qué empezaste? O sea, sí, fue pandemia, dijiste. Sí, en realidad empecé antes porque las celebridades estaban empezando a subir sus rutinas a Instagram, a YouTube y eran todas con productos que no se comercializaban en Argentina, que no eran accesibles, eran como muy, muy caros, muy costosos, mejor dicho. Y entonces hice un hilo en Twitter con alternativas todas accesibles para que la gente pueda saber que se podía cuidar la piel sin gastar una fortuna. Como ese sigue siendo el día de hoy como el lema de mi cuenta y sigo haciendo todas las reseñas accesibles. No me enfoco en marcas de lujo. Hay otra gente que le encanta, buenísimo. A mí me parece que con la industria nacional que tenemos, alcanza. Vos haces, pará, pero es una reinversión porque vos mostrás un producto que sí es de lujo con la comparación. ¿Cómo, aparte, qué difícil, cómo llegas a la comparación más económica? Ah, eso es porque tengo muchas amigas que sí hacen lujo. Ah. Y les digo, ay, ¿me lo prestas? ¿Para probarlo? Sí, a veces lo compro y a veces no, a veces porque tengo la suerte que me lo prestan y después las marcas se enojan con mis amigas, por eso. No se enojen con mis amigas. ¿Por qué? Sí, pero nada, esa es la manera en la que hago siempre las comparaciones. A veces sí, por ejemplo, me compro algo afuera, tipo ahora la semana que viene voy a hacer una reseña comparando un contorno de maquillaje que sale 7.000 pesos versus uno que sale 70 dólares. Y la diferencia, la verdad que no hay mucha. Un cero, un cero de diferencia. La destruye. Nada, un cero. Todos tenemos las estadísticas y siempre mirás más o menos tus estadísticas para saber cómo es la gente que te sigue. Porque tu relación hombre-mujer, porque hablaste de Abel Pintos, no cuenta para nosotros la cuestión masculina, los hombres de antes, como somos muchos, esto de que sea Abel Pinto porque es un artista. Entonces los artistas, ¿está bien que se cuide la piel? ¿Está mal que el hombre? ¿Que el hombre común se cuide? Está mal, vos me estás viendo a mí, yo estoy todo rojo porque ayer el sol me sorprendió. ¿Sos meteorólogo? ¿Cómo te sorprendió? Sí, pero no estuve al sol, evidentemente. No es siempre directo el sol, a veces cuando está nublado hay más radiación. Ahora mismo, exacto, ahora mismo el índice V es 5, uno diría que no hace falta usar protección solar, pero no, el índice V está moderado, hay que usar igual protector. Mi pregunta es, ¿qué relación de hombre-mujer te sigue? Sí, tengo más o menos 6% de hombres, de, no sé, 700.000 seguidores que tengo, pero lo que tengo son muchas seguidoras con parejas heterosis que usan todos los productos y se hacen en la rutina, pero no me siguen porque no tienen ganas de ver reseñas de cremas, pero sí se cuidan y no consumen los productos, pero sin seguir. Es para un amigo, ¿no? ¿Pero qué hace un hombre después de quemarse con el sol? Se pone post-solar, yo te voy a dar una hora. Ah, ¿viste cómo me salió? Listo, no más preguntas. Bueno, ya que la tenemos acá y si te copás, 11-68-61-1043, porque capaz alguien puede hacer preguntas, vos respondés mucho. ¿Alguna vez hiciste una reseña de barbas, por ejemplo? Sí, en mi libro, yo tengo un libro publicado que se llama Piles Reales, guía básica de skin care, que está en Argentina publicado y en España, la reedición. Tengo un capítulo entero de barbas, únicamente porque mi marido es barbudo. Claro. Dadatino es barbudo, entonces tuve que aprender cómo es el cuidado de la piel en barbas. ¿Y cómo es? Contanos un poco. Básicamente, la barba es un muy buen escudo físico, no hace falta que te pongas protector sonar en la barba, pero sí es súper importante lavar la barba y no con shampoo, sino con alguna cosa para barba. Hay muchos jabones de barba ahora, están buenísimos. Y después, lo que hay que hacer es como mantener ese pelo hidratado, o sea, con algún aceitito de barba y eso va a hacer que se humecte la piel por debajo. Sí, está abajo. Hay como unos con goteritos. Con goteritos, sí, son aceititos, un poquitito, dos gotitas, así. Vos te cuidás la barba, Javi. Sí, esa barba está muy cuidada. Gracias. Lavar la barba me da árabe, pero qué lindo es. Ah, pero que la barba es pelo igual, claro. Sí, sí, sí. Le ponés shampoo, no. No. No, te acabo de decir. No, bueno, por ahí yo te pregunto a vos. No, vos cómo la cuidas, vos tenés productos. Tenía productos ya, la verdad me da, yo voy a decir paja hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no la cuido tanto. Está bien. Pero sí, sí, uno sabe lo que tiene que hacer, sobre todo porque tenés la barba larga para cuidarla, que no empiece a tener vida propia, tenés que cuidarlo un poquitito, peinarla. Sí, en especial los hombres que, al menos, pobre mi marido se está mirando, pero él se llena de comida, entonces después de eso tenés que lavarte bien la barba, o sea, es como, tiene un cuidado extra. No podés comer sin barreros. Una hamburguesa es imposible, es imposible. Y helado, ni hablamos. No, y helado también, claro. Entonces siempre como que hay que higienizarla porque si no es un asco. Claro. ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes que tenés? Las consultas más frecuentes son por manchas en la piel. La realidad es que es una consecuencia de que no nos cuidamos del sol, entonces el sol responde haciendo pigmento, haciendo manchas. Y es muy difícil una vez que tenés una mancha, ir atenuándola. Entonces esa es la consulta más grande que tal vez nos damos cuenta tarde que nos empezaron a salir manchas. Y te dicen, no, pero yo me cuido desde hace tres años, me cuido. Y pero esa mancha fue una bronceada de hace diez años. ¿Manchas oscuras? Empiezan rojitas, pueden empezar rojitas en especial si son después de haber tenido algún granito. O pueden empezar a salir marrones, que esas suelen ser en respuesta a el sol, a habernos como inflamado la piel. Eso es tremendo. ¿Tienen vuelta atrás esas? Sí, todo tiene vuelta atrás, se puede todo mejorar. A veces no se puede sacar del todo, pero lo que es muy importante es que para atenuar la mancha hay que usar protector solar. Es como, si no usás se va a ir oscureciendo cada vez más y ahí sí es muy difícil sacarla. Y eso va de la mano de la peca, las pecas. Bueno, súper. Porque muchos tenemos pecas genéticas, pero también tenemos las pecas de sol. Que decimos, no, yo cuando tengo sol muy pecosa, cuando salgo del sol me salen más pecas. No, te salen más manchas o se te oscurecen las que ya tenés. Entonces es súper importante el protector solar y el extra cuidado en el sol, porque se va oscureciendo y es muy difícil de sacar. ¿Vos hacés algo que es espectacular en tu Instagram? Que es, bueno, en tus reseñas en YouTube, que tenés una cámara especial. ¿Qué cámara es? Para que te pones protector solar y te muestra cómo te cubre. Sí, es una cámara UV. Básicamente lo que hicimos es agarrar una cámara profesional. Le sacamos el lente, que es lo que hace que se filtre la luz UV. Y le agregamos un lente especial que hace que se vea. Entonces lo que podés ver son los filtros químicos del protector solar. Lo ves como si fuera negro. O sea, como que te lo ponés y se ve como medio negro, gris oscuro. Entonces es muy buena y muy didáctica para ver la cobertura. No te marca la eficiencia, no te marca cuán bueno es un protector solar. Solo te marca si te estás poniendo bien. Y lo podés evaluar si lo haces bajo ciertas circunstancias bastante bien fijas. ¿Cuánto se va como gastando el protector solar a lo largo del día? Es una cámara que se usa en laboratorios profesionales para medir ciertas cosas de protección UV. Y yo dije, ay, ¿por qué yo no puedo tener una? Entonces, bueno, empecé con una muy humilde y me fui como upgradeando hasta que ahora tenemos la que tenemos que la estamos llevando por todos lados este verano para que la gente se pruebe protector solar, vea como es. Y es muy interesante ver que a veces vienen y les falta tipo un parche acá. Y pensé que me había puesto bien y te falta un parche acá. Y a mí me pasa que siempre me olvido en el bozo. Están mirando las soldadas, perdón. Yo sé que me olvido en el bozo. Pero bueno, es como muy didáctica para eso. ¿Cuál fue el video que más reproducciones tuvo, el que más impacto tuvo de los que hiciste? Yo creo que ahora el de las camas solares fue el más reciente, que me acuerde. Que básicamente Kim Kardashian subió. Lo vi. Que soy Kim Kardashian, por supuesto, tengo una cama solar. Y nada, las camas solares la verdad es que son terribles para la piel. Volvió, ¿viste? Sí. Volvió de vuelta el cáncer de moda. Sí. ¿En serio? 15 minutitos de cáncer ahí, Tuki. Está, era lo más 90. Sí, ¿verdad? Súper, súper. Pero se están, volvieron, qué sé yo. Uno también tiende a pensar que si avanzó la tecnología ya no es tan nocivo como antes. Bueno, es que tal cual. Pero no sé si será así. Tal cual. Es que muchas personas piensan que no, porque ahora son con colágeno. No, no. Siguen haciendo igual de mal que antes. Y Kim decía que la usaba para su psoriasis. Para su psoriasis no está recomendada la cama solar normal. Están recomendadas unas cámaras especiales que emiten cierta luz. Así que no usen cama solar, que no hace bien. Ok. Y para estar pensando, esto es muy específico. Antes de mandar 11, 6, 8, 6, 1, 5, 4, 3. Viste que están hablando de, o yo me hago las uñas. Y hay mucha gente que se hace gel y eso. No, son mías porque las pagué, querido. Entonces, ¿qué dicen? Que la lámpara, la lamparita esa, tampoco está tan buena. No, a ver, todo en moderación está bien. Hay gente que se preocupa mucho por eso, pero después va manejando en el auto sin ponerse ningún tipo de protección solar. Cuando la radiación que viene de manejar en el auto es mucho mayor a la que hacemos en un minutito en la cabina. Todavía no hay estudios que concluyan que hace mal porque la exposición es muy menor. Pero en el caso de que tengan ese miedo, poné ese protector solar en las manos antes. Porque en las uñas no es el problema. Es en las manos el problema. ¿Vos te ponés protector solar en las manos? Antes de hacerme las uñas, sí, re. Igual ahora ya dejé de hacérmelas porque no tengo tiempo. Pero cuando me las hacía, sí, me ponía protección solar en las manos e iba a hacerme las uñas normalmente. Ok, ok, me quedé pensando. Como una medida extra. Chloe Kardashian, yo sigo hablando de las Kardashian. Ella... La de los guantes. Sí, usa guantes directamente porque tuvo cáncer de piel varias veces. Y entonces directamente como precaución usa un guante que bloquea totalmente la luz. Y ella chocha. Acá me pregunta Ana, preguntala si querés a la Irene, con respecto a manejar y las manos. Sí, acá en producciones no entendimos qué tiene que ver manejar. ¿La radiación con manejar? Bien, cuando nosotros estamos manejando ponemos las manos en el volante, las dos manos en el volante, deberíamos. Y la luz del sol atraviesa el... ¿Cómo se llama? El vidrio del auto. Sí, el parabrisas. El parabrisas, eso, el parabrisas. Entonces nosotros recibimos radiación UV de eso. Bloquea bastante, pero no bloquea del todo. Y en días donde el sol está muy fuerte o si bajamos la ventana, nos quemamos. El brazo de camionero. El famoso brazo. Bueno, el famoso brazo de camionero por algo es. O sea, entonces es súper importante ponerse protector solar en las manos y van a estar manejando. A ver, si van acá a la vuelta no hace falta, pero si ven que hay un sol terrible, van a salir a la ruta. Está buenísimo ponerse protector solar porque eso es mucho más nocivo que meter la mano una vez al mes en la cabinita dos minutos. No hay pastillita para eso. Hay pastillas complementarias de protección solar, pero son justamente eso, complementarias. Nada reemplaza protector solar, lamentablemente. ¿Y spray o crema para el protector solar? Crema simplemente porque nosotros, el 60% de las personas se ponen menos protector solar del que deberían ponerse, mirándolos. ¿En cantidad o en tiempo? En cantidad, en tiempo también, en renovación también. Entonces está buenísimo que apliquen crema por primera vez y después si quieren retocar cada dos horas de exposición, no es cada dos horas de estar haciendo nada, es cada dos horas de exposición, no desperdicie en plata. Ahí se pueden colocar, por ejemplo, un spray. Vos sabés que acá estaba viendo, como te digo, consumo mucho. Me gustan las rutinas, me gusta verla, como hay gente que le gusta videos de limpiar alfombras o videos de ordenar cosas. Te gusta ver y te gusta hacer contenido de eso a vos. A mí, bueno, sí, pero hay otras que es un nivel profesional que decís, ¿cuánto laburo te lleva a hacer este video de un minuto? El tema es que hay, por ejemplo, ahora, videos de, primero hay varones, muchos videos de varones haciendo rutinas de limpieza, me parece espectacular. Pero de golpe hay videos de nenas de 14 años. Eso es un problema. Haciendo rutinas de skin care que decís, pará, hermana, todavía tenés un colágeno, pará. Está bien igual que se limpien bien la cara y que se cuiden, pero digo, tal cual. Pero mira casi ángel, nena, dale. Es un montón. No, ahora hay un gran fenómeno que se llama los Sephora Kids, que es un problema que empezó en Estados Unidos, que obviamente va a hacer una cascada hacia acá, porque todo hace cascada hacia acá. Contenta la marca, ¿no? Sí, van a, no, no es culpa de Sephora, pobres, tienen todas las marcas. No, por eso Dios, si quieren matar que te ponen como un ejemplo de algo más. Los nenes van, las nenas van 12, 13 años y se compran productos de Drunk Elephant, porque Drunk Elephant también tiene un marketing que es orientado a todo color chillón, todo divertido. Y están poniéndose serums de retinol a los 12 años, lo cual es un peligro, no es necesario, les hace mal. ¿Para qué sirve el retinol? Y el retinol es un renovador celular que usás como una cosa para envejecer mejor, para sacar líneas y arrugas, para renovar y sacar manchas, o sea, no es algo que es para un nene que tiene full colágeno y elastina. Claro. Y eso está haciendo cascada acá, lo que me parece que es súper importante es la concientización de que el cuidado de la piel es importante, lavarse la cara al final del día, ponerse protector solar, pero que hasta que no empezamos con la pubertad y no empezamos con los cambios hormonales que hacen que necesitemos algo complementario, no es necesario. 11-68-61-104-3, ¿hay audios? A ver. Buen día. Quería saber si tiene algún producto para tratar la rosacea en hombres. Bien, para tratar la rosacea en hombres es súper importante primero ir al dermatólogo, eso es como lo más importante porque la rosacea es una afección que necesita una medicación. Por otro lado, todos los productos que no tengan fragancia, no tengan alcohol, tengan ingredientes calmantes, van a ayudar un montón a bajar esa rosacea. En mi línea o en lo particular, que es ACF-Vidadatina, yo tengo una bruma calmante que la pensé para la rosacea, nosotros le hicimos estudios de eficacia para la rosacea, sí. Y justamente tiene todos componentes que bajan las rojeces, bajan esa picazón que nos da, yo tengo rosacea, esa picazón que nos da quienes tenemos rosacea y ayuda a hidratar y a reparar la piel. Pero es súper importante complementar con la medicación del dermatólogo porque si no, no va ni para atrás ni para adelante. Me acuerdo que una vez en las rutinas estas de Vogue, Billie Eilish mostró su rutina, ella tiene una piel... Inmaculada. Increíble, te das cuenta, te das cuenta que tiene buena calidad de piel y se sacó, se desmaquilló con una toallita de desmaquillante que a vos te agarrá casi un paro cardíaco porque aparte se refregaba la cara como si fuera una mesa. Sí, quedó toda roja. Es tremendo. Pará, si tuvieras que decirnos tres productos para... o cómo empezar una rutina para el que no tiene rutina de maquillaje. Bien, súper fácil. Primero, algo que nos sirva para lavarnos la cara de día y de noche, un gel limpiador. Nada de eso es que dicen piel mixta, piel grasa, antiacné, nada. Algo bien suavecito, súper suavecito que sirva para todos los días. Así lo podés intercalar de última si tenés alguna necesidad complementaria con algún tratamiento que te dé el dermatólogo. Una crema, si no tiene protección solar te va a servir para el día y para la noche. Y protector solar. Nada más. Gel, crema, protector solar. La crema va a ser según la textura, según el tipo de piel que tengas. Si tenés piel grasa, vas más por gel. Si tenés piel seca, vas más por algo bien viscoso, bien mantecoso. Pero esa es como la pirámide de cuidado básico. O sea, el gel, la crema y el protector. Bien. 11-6-8-6-1-104-3. Hay un audio más. A ver. Hola, buen día. Una consulta. Siempre me pasa que cada vez que voy al mar se me brota un herpes que tengo ya. Desde el día 1 que llego a la playa me pongo aciclovir, pero ya el cuarto día me termino brotando. Quisiera saber si hay una solución previa a todo esto porque es doloroso, es espantoso. Bien. Quienes tenemos herpes, o sea, lo sentimos venir. Es como que el día anterior lo sentimos venir. ¿Cuándo lo sentís venir? Este es un tip que me dio mi gran amigo el doctor Simón Scarano, que es dermatólogo. ¿Cuándo lo sentís venir? El aciclovir, pero en comprimidos. Obviamente siempre consulten con el dermatólogo, pero el aciclovir es súper efectivo en vía oral. Y si sentís venir el herpes, te tomás el aciclovir y listo. Y otra cosa súper... Por 7 días, ¿no? Es un antiviral. Sí, sí, exacto. Lo tomás por un par de días, creo que son 4 días. Depende la dosis, o sea, todo consultar con el dermatólogo, pero... Sí, es venta libre. Es venta libre, sí, pero siempre consultar con el dermatólogo porque depende del peso que tengamos, la edad. Yo lo sé por un amigo mío que tiene herpes. Sí, y otra cosa... Cuando se quema al otro día... Exacto. Ayer llegué y dije, lo tomo hoy y arranco. Le pregunté a mi amigo médico y me dijo, sí, pero es verdad, lo tengo que tomar por 7 días. Yo lo leí en el prospecto, que además viene con el prospecto y te dice todas estas cosas. Me dice, sí, sí, no podés tomarlo un día porque sentís que se te va a venir. Obviamente no lo tomé porque soy re boludo. Igual cuando ya lo tenés... Tarde, baja los síntomas. Pero algo muy importante que dijiste es, cuando te quemás te sale herpes. Entonces, muy importante, protector solar en los labios. Y más si tenés vitíligo, como mi amigo. Bueno, y si tenés vitíligo, mucho más, sí, pero sí, a mí también... ¿Cuántas coincidencias con tu amigo? Sí, es tremendo. A mí también cuando voy al sol me sale un herpes, entonces directamente protector solar de labios o el mismo protector solar facial lo bajás a los labios, se absorbe, a veces te queda un poco blanco, pero eso es la mejor manera para prevenir. Y quienes tienen herpes muy seguido, ir al dermatólogo para que les recete, para que puedan hacer la toma oral cuando lo están sintiendo venir y bajar un montón los síntomas. Perdón. Sí. Y los que odiamos el sol, ¿viste? Son los que mejor piel tienen. Sí, pero a la vez también, no sé si es tan bueno o cómo hacés para... Están encerrados a los juegos todo el día. No estoy hablando de un amigo, no estoy hablando de un amigo. No, ya sé. Ah, el mismo amigo de... Claro, el mismo amigo. ¿Qué onda esa gente que por ahí no sale tanto al sol? También tiene que nutrir la piel de manera diferente, ¿cómo es eso? No, es lo mismo, la verdad es que el cuidado es lo mismo, obviamente si no salís y estás en una cueva, usar el protector solar, usá una vez al día como para tener hábito y por las dudas, por el daño de las pantallas azules, que no está comprobada al 100%, pero se está como llegando a eso. Y ir al médico para ver cómo tenés el dosaje y la vitamina D, ¿no? Esa D, ¿no? Porque a veces la tenés por el piso y tenés que suplementar, pero esa es como el único cuidado. Tengo todavía amigos, y con esto vamos hablando, que van a la costa, se van de vacaciones y no se ponen protector solar porque se quieren broncear. Y a mí me agarra una cosa, porque yo digo, te bronceás igual. Sí, 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 sí. O sea, es un mito esto de que con el protector solar no te bronceás. No, el protector solar justamente te protege, pero no bloquea. Por eso el término bloqueador es ilegal en Argentina, no existe ese término porque no hay nada que bloquee al 100% los rayos. Entonces, el protector te va a proteger, pero también hay muchas cosas que influyen. Si el índice UV está súper alto, no hay protector que alcance. Si nos pusimos menos cantidad, que el 60% de las personas se pone menos, tampoco va a alcanzar. Si no renovamos, nos metimos al mar, salimos, no vamos a tener protección adecuada. Entonces, la realidad es que al 100% no te garantiza el protector solar que no te broncees. Me encantó que hayas pasado por acá. Me parece que el que tiene ganas de aprender algunas cosas, reseñas, es mucho. Tenés mucho material en tus redes, arroba datina. Y una línea de productos que es espectacular en conjunción con ACF. Yo uso muchísimas, te dije. Hace rato sacaste un perfume ahora. Sí, sí. Qué lindo. Ay, no lo quiero abrir porque ya tengo muchos perfumes abiertos ahora. Pero, ¿qué tenés de todo? ¿Tenés toda la línea de limpieza? Es toda línea de cuidado de la piel original, le decimos, que es como la línea más amplia. Después tenemos la línea de camuflaje UV, que es la línea de solares. La línea de Boy Solutions, que son todas cosas, soluciones para el cuerpo, como crema corporal, como la antirroce. Y ahora tenemos la línea Sensitive, que es la primera línea que estamos orientando como ya más médica, que es como más con estudios clínicos, con estudios de eficacia, hipoalergénica, bien apta para pieles sensibles. Gracias, Dada. Gracias por invitarme. Mucho mensaje. Mucho mensaje diciendo, Dada, mi piel te ama. Así que, muy buena onda de la gente. Bueno, gracias por invitarme. La pasé re bien. Gracias. Pasó Dada, Dina, por perros. Seguimos. Dada, Dina, por perros. Dada, Dina, por perros. Dada, Dina, por perros. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!